Usted sabe. Pusieron ahí a un empresario. Sí, cómo no. Y esos discursos ese día, eso fue terrible. No, y la cantidad de gente que lo llevó. No, y el alcalde llevó su gente. Esos discursos ese día, más la pintura del techo. El alcalde llevó su gente, la gente del alcalde estaba ahí. Porque me aplaudieron. Salieron desesionadas a esa gente cuando vieron que a su hombre se lo quitaron de al lado del presidente. La política es una cosa terrible. Bueno, es que los números hablan en política. Lo que pasa es que ahí se están manejando números. Por ejemplo, ahí la información no la he visto. Tenemos que ver la encuesta para ver. Me dicen que Manuel Jiménez ha subido. He sabido eso. ¿No entiendes? Yo no lo he visto. Y me dicen que el tema es que hay candidatos que tienen mucha fuerza dentro de la organización. Pero otros tienen mucha fuerza en la comunidad. De ahí que a mí me llama la atención que una cosa, eso que marcó Oscar. Una cosa es elegir por primarias y otra cosa es elegir por encuestas. Claro. Lo de la primaria encarece ciertamente el costo. Montar una primaria es sumamente costoso. Pero garantiza que el resultado sea mucho más, en mi opinión, el resultado puede que los que están contendiendo en el proceso resulten más tranquilos al final del resultado cuando se hace una primaria. Hay una carta ahí que está circulando, que está mandando Guido Gómez al presidente Abinader, donde justamente critica, cuestiona ese tipo de decisión que ha tomado el partido. Lo dicen las encuestas. Las encuestas siempre se prestan. Sí, Guido ha sido coherente en eso. Pueden ser sujetos de manipulación. Pero la posición que Guido aspira va a primaria. Es así, es así, claro. Y después tienes razón, pero a él no le toca. No le opina como dirigente del partido. Pero tú sabes que esto que estamos planteando a nivel de las alcaldías, el único problema lo tiene una sola persona. El presidente Abinader. ¿Por qué? O porque los que no quedan contentos, hay que ubicarlo después. Promesa. Está bien, tú, Abellito. Y Manuel Jiménez tiene experiencia en eso. Manuel Jiménez se fue del PLD por una encuesta. Sí, porque no salió en la encuesta, ¿verdad? La ganó. La ganó el cañero. No, no, Manuel se fue antes. Manuel se fue cuando se pasa la decisión de reelección por elección. Cuando Lionel pierde en el CP de Juan Dolio y hizo su rebuco. Y hubo un placer en esos acuerdos. ¿Me acuerdan? 14, 15 puntos. En el 15. Y eso fue en el 15. Y los acuerdos que había eran reelección por reelección. Entonces ahí Juan de los Santos, que era entonces alcalde de Santo Domingo Este, se queda como candidato. Y posteriormente, ahí Manuel se va. Manuel no se va en el 20. Manuel se va en el 16. Es correcto. Y Manuel fue candidato por el PRM en el 16. Es correcto. El cañero fue en el 16. El cañero fue el candidato. Sí, pero no es. Él no se va por la encuesta. Ya cuando Manuel se va, Juan no había sido asesinado. Juan es asesinado meses después. En diciembre. Que Manuel se va, que de hecho, si Manuel se hubiese quedado, Manuel era el candidato natural del PLD a esa demarcación. Eso se comentó en su momento. Era así. Ellos tuvieron que sacar a Karen, el cañero, que tenían un perfil, pero no tenían el perfil tan alto como Manuel, que había trabajado durante mucho tiempo ya un perfil para alcalde. Pero tenía la presencia de Juan de los Santos, que le había ganado más de una vez internamente. Entonces, él se va. Y luego el PLD tiene que elegir entre varias encuestas. Y ahí hay que estar el cañero, estarle Karen. Hay un problemita con Karen, pero se queda. Y eventualmente el cañero es candidato y le gana por el PLD a Manuel, que va por el PRM. Y a Dio Astacio, que sorprendió muchísimo, sacando en una coalición de partidos pequeños muchísimos votos también. Y ahí es así. Pero no es que él se va por una encuesta. Él se va desde antes. Pero lo que dice Luisín de Manuel Jiménez, me han dicho alguna gente que hace encuestas, así que Manuel ha mejorado su situación. Era uno de los puntos más grises, Santo Domingo Este, del Partido Revolucionario Moderno. Y eso, el Ejecutivo Municipal arrastraba al partido a eso. Una de las situaciones más incómodas que ha vivido en los últimos tiempos el PRM, cuando se le mide, era Santo Domingo Este. Y alguna gente entiende que eso está relacionado con el poco aprecio de la población a la que le sirve Manuel como alcalde. La gente entiende que el servicio ha sido deficiente. Hace poco trajeron una cantidad de camiones, no sé cuántos camiones, lo pasearon por todo el municipio. Parece que la gente observa que hay mejoría en el servicio. Y eso, si se está produciendo alguna mejoría, eso se traduce entonces en que la gente cambia de opinión con respecto a lo que está haciendo Manuel Jiménez. Es una situación todavía incómoda porque él tiene que apurar para ganar. El partido tiene allí un grupo de, hay siete u ocho apirantes a la candidatura alcalde por el PRM. Entonces, debatirse entre ese grupo, gente que tiene a nivel de partido popularidad y Manuel que ha tenido esos trospiezos que comentamos, no es tan cómodo. Hay que ver si es por encuesta como ha decidido el partido, será por encuesta. Hay que esperar que los PRMistas respeten el resultado de las encuestas. Yo no sé, ahora eso tendría que definirse. La Junta tendrá que participar en lo de las encuestas, cuáles son las firmas encuestadoras. Hay que notificárselo a la Junta Central Electoral. Esa compañía debería o debe estar registrada en la Junta. Pero lo mejor que le puede pasar a cualquier partido es que los que compiten se comprometan a respetar el resultado, que se adopten las medidas previas para blindar el proceso, sea por encuesta, sea en primaria, en convención o como sea, pero que una vez blindado ese proceso, los compañeros que participen se comprometan a respetar el resultado de lo que pasa allí, por el bien del partido.